y buenos días buenos días mi gente buenos días aquí Alex detrás de las cámaras aquí presente verdad siempre de frente de verdad sin tener miedo al éxito como es el dicho verdad bueno hoy se va a tratar de empezar a cocinar otra vez de nuevo verdad como les comentaba en otro vídeo anterior ya tengo mi inverter tengo ya lo que es la arrocera verdad que ahí es donde ellos cocino así que vamos a mostrarles el nuevo proyecto que vamos a hacer aquí con Alex detrás de las cámaras primero vamos a hacerlo lo que es la base verdad saben que yo cocino mientras voy manejando verdad entonces yo cocino la pongo ahí en la base entonces yo empiezo a caminar y entonces la comida se va cocinando verdad ahora que yo voy ganando dinero se va haciendo la comida también así que vamos ahí a mostrarles como va a ser la base se puede hacer de diferente forma puede hacerla en tu casa de madera o de cualquier verdad pero hay que bregar con lo que hay verdad y por ahora es lo que tengo así que primero lo que vamos a hacer es marcar marcar aquí la base verdad mira lo que tengo es esto ok lo que tengo es esto así que no hay más nada cuando vaya a regresar para casa así que vamos a tenerla a tratar de hacer una de madera verdad vamos a hacer esta por ahora aquí y 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 esto ya quedó esto ya quedó y 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 de sal, un poquito mas, casi no mas, ok ya lo probamos, es que vamos ahora a ponerle esto voy a taparla, si esta prendida, esta prendida, me vi asustado la arrocera, asi que esperamos que se caliente eso verdad, vamos a usar lo que viene siendo este arroz verdad, que es este jazmín, jazmín, vamos a cocinar jazmín, rice jazmín, ahi esta, este que no tiene esto gluten free, si ven, no se como es que se ve bien eso, jajaja, bueno lo voy a poner de los dos lados, miren, aqui es lo que dice, miren, este es el, miren, este es el de aquí, este, este gluten free, GMO free tambien, a ver, ponen los dos lados para ver, a ver cual lado es que se le ve bien, ok, y a ver, miren, esto es que cuando ya abran esto y echen el arroz, ya lo que hacen es, pa, lo cierran ahí, esta abiertito aquí, miren, esta abiertito, así que lo cierran aquí, cuando termine y después la pusieron. una cosa, les voy a decir que tienen que dejar que esto, no pueden, no pueden tirar el arroz todavía, ok, tienen que dejar que esto hierva, que hierva, verdad, porque en estas situaciones a veces, a veces, no es que siempre, verdad, si tiran con el agua fría, verdad, y el arroz es frío, lo que va a hacer es que el arroz se le va a hacer como masa, ok, va a ser un macero del caray, ok, así que primero deben calentar el agua, y después les zumban el arroz, ok, ese es un truquito para que no se les haga masoso el arroz, y le salga bien rico, exquisito, verdad, suertecito, bueno, como ya ven aquí, ya esperamos de que esto ya herviera, verdad, ya esto fue ya hace un ratito, esto ya está hirviendo, hirviendo, así que lo que venimos a hacer ahora, otro pasito es, vamos a ver, vamos a menearlo, ok, vamos a menearlo, acuérdense, no usen esto, ok, lo estamos usando esto ahora porque no, no tenemos otra cosa, verdad, para, para menear eso, así que vamos a venir, usamos el arroz, si no sabes hacer arroz, ya, ya con este videito, vas a poder hacerlo, verdad, y depende de la cantidad, para quien vas a cocinar, verdad, cuantas personas, a mi me gusta hacer, y muchas personas lo miden también, verdad, yo es a puro ojo, yo es a puro ojo, si quieres a medida, tú vas a tener que leer las instrucciones de ahí, de esto que los trae, verdad, así que ahí, vamos a dejarlo ahí, a mi me gusta hacer bastante porque yo guardo para el día siguiente, verdad, yo guardo arroz para el día siguiente, así que, esto me dura de hoy y mañana, ahora para comer como tres veces, y ese colorcito que se lo ven como rojo el agua, es la cebolla, esto es a su gusto, verdad, si no quieren cebolla, no pueden, no la pongan, ok, no le pongan cebolla, pero el aceite sí tiene que ir, así que lo tapamos, ya, dejamos que se cocine, y eso fue todo, mi gente, estaba haciendo aquí un arrocito, verdad, un arrocito con pimiento, no con pimiento, con cebollita, miren, está ya a punto de estar. ¡Suscríbete! Ya ese fue todo, mi gente, eso fue todo ya ahí del videíto, así que espero que les haya gustado, y si te gustó el videíto, no se te olvide en suscribirte, en compartir el videíto, compártelo, compártelo, y así le llega a más personas, verdad, vemos en otro videíto, gracias por haber venido acá a ver este video, y nos estaremos viendo en otra, en otro videíto más adelantito, así que espero que les haya gustado, espero que disfruten, y gracias por acompañarnos, bye bye. ¡Gracias!